Noche de paz, noche de amor, todos duermen del reloj Entre los astros que esparcen su luz Brille anunciando al niñito Jesús Brille la estrella de paz Brille la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Tira piedad de candor Luce en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Brille la estrella de paz Brille la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Al divino salvador Que por nosotros nació en un portal Y nos cantemos de amor celestial Gloria por siempre al Señor Gloria por siempre al Señor Noche de paz Noche de paz